Realmente cuesta entender que este tipo haya revolucionado, porque no tenía un pepino que ver con la música haya revolucionado la música del siglo XX. A los 14 años hablaba francés y alemán también como, mire, mire, ¿usted puede creer que este tipo creó el órgano jamón con esa formalidad? Diseñó un sistema de travisión automática para autos que se lo envió la Renault, pero se lo rechazaron. Hoy el 90% de los autos en Europa son automáticos, ¿no? Estudió ingeniería mecánica y en Detroit llegó a jefe de ingeniero de la compañía Grey Motor, una fabricante de motores marítimos. En 1920 inventó un reloj con calendario. Con eso solo ya se pudo alquilar su propio espacio y trabajar como inventor independiente en Nueva York, donde desarrolló un motor eléctrico sincrónico, tampoco le dieron bolilla. En 1922 inventó un sistema de películas estereográficas con lentes especiales. Eran las películas 3D, pero eran muy costosos de internar, tampoco le dieron bolilla. Hammond no era un músico, pero en el 33 empezó a diseñar un órgano eléctrico, eléctrico, la electrónica no existía en la década del 30, es mucho más actual. Le sacó un piano usado todo menos las partes relacionadas con el teclado que usó como controlador y luego de experimentar encontró lo que buscaba en su invento del motor sincrónico y le metió un motor sincrónico. Bueno, este es John Lohr, el organista de Deep Purple, ¿no? Bueno, Hammond, que no era músico, hizo eso. Su órgano tiene 91 ruedas que según el número de muesca y a la velocidad a la que gira son responsables de la belleza y de la pureza tonal del famoso sonido Hammond. Pero todo esto necesitaba circuitos muy pesados y muy grandes. El órgano eléctrico pretendía reemplazar los carísimos órganos de viento para música sacra. ¿Cuál fue el misterio? Con esas rueditas que giraban a alta velocidad producían el vientito que le producía el sonido sin necesidad de estar alimentado por máquinas de viento. Esto hizo que Donald Leilich diseñara un altavoz que imitara un órgano de tubos con parlantes que daban vueltas, rotativos, complementarios, lo que le dieron este sonido extraordinario al Hammond. Hoy todo pertenece a la japonesa Suzuki, que ya le metió la electrónica, pero sigue manteniendo los originales sonidos del órgano Hammond, al cual canciones como, bueno, la que recién escuchábamos, La Casa del Sol Naciente, con su blanca palidez, bueno, montones de canciones. Cuando lo tomó el jazz y después el rock and roll, lo transformaron en un instrumento esencial. Digamos que el siglo XVII vio el surgimiento del piano, el siglo XVIII, el saxo y el siglo XX. Cuando se escribe la historia de la música, va a poner a la Fender y al Hammond como los grandes inventos de la humanidad, seguramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!